Lo que ha hecho Santos a lo largo de su carrera política ha sido engañar a los colombianos. El último paso de esa carrera de engaños es la actual componenda para lavar los billones que los terroristas han conseguido secuestrando personas y traficando con cocaína. Y lograr dicho legado para que la prosperidad sea una realidad de todos los colombianos. Hemos llegado, sí, a un primer acuerdo de fondo. Nunca antes alcanzado en una negociación con la guerrilla sobre el desarrollo rural integral. Presidente Uribe, gracias por el legado. Millones de colombianos, millones de colombianos votarán el 30 de mayo para defender su legado. Aquí no hay ningún tipo de bajada de guardia por cuestiones de posibles diálogos. Eso no existe. Yo creo que está llegando el momento de la toma de decisiones. El propósito, lo reitero, es una Colombia más abierta en democracia y sobre todo una Colombia más segura. Eso es realmente lo que esperamos para los colombianos. Muchas gracias. Santos tiene un discurso para la gente. De eso se trata la paz. De eso se trata la paz. De cambiar las balas, los fusiles, por los votos. Y otro discurso para las Fuerzas Armadas. Que precisamente la ofensiva militar lo que hace es acortar la duración de este conflicto en lugar de prolongarlo. Santos ha impuesto una dictadura gracias a su alianza con el Poder Judicial y a los billones del erario que gasta en comprar congresistas y en hacerse propaganda. Como toda dictadura, Santos ha procedido a encarcelar a sus opositores. Para arreciar en esta persecución, se ha valido de nuevos elementos en su gabinete. Como por ejemplo el nuevo ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. Hombre que ha sido señalado por muchos desmovilizados de ser una ficha de la FARC en el campo judicial. Dicen las encuestas que el 78% rechaza la participación en política de la FARC. Pero Santos hace oídos sordos a este llamado popular. Lo que ha hecho que tan solo el 21% apruebe su mandato. ¿Qué quiere decir esto? Que Santos gobierna para una minoría que no ganó las elecciones. La mayoría de los ministros proceden de los partidos Liberal y Conservador. Cuyos votos sumados en la primera vuelta de 2010 apenas sobrepasan el 11%. Al país hay que liberarlo de nuevo. Llegó la hora de la segunda independencia. Yo fui marino. Me enseñaron a navegar. Cuando uno tiene un puerto de destino y sabe para dónde va, se representan todo tipo de problemas, todo tipo de obstáculos. Pero si uno mantiene ese puerto de destino, mantiene el rumbo y persevera. Generalmente al final de la tormenta o de las tormentas, porque generalmente son varias, el viento sigue en la popa y seguimos avanzando. Santos se ve a sí mismo como el capitán de un barco que lleva al puerto que él quiere, no al que eligieron sus tripulantes. Por eso se ha empeñado en hacer su voluntad por encima de la de sus electores, destruyendo la democracia e implantando una tiranía. Escuchemos el siguiente razonamiento de Santos, que en el fondo es un chantaje. Cuando uno le pregunta a una víctima si quiere que Timochenko o Joy, bueno Joy ya no está, pero cualquiera de los miembros del secretariado estén en la política, pues dice que por ningún motivo. Que si quiere que las FARC estén en el Congreso, dicen que por ningún motivo. Pero uno le pregunta a una futura víctima, la misma pregunta dice, bueno, si dejan las armas, por supuesto que sí. Esto es lógico, si a usted le dicen, ¿qué prefiere? ¿Que lo chuce o entregarme la cartera? La mayoría escoge lo segundo. Esta es la lógica de esta amenaza. Nadie quiere que lo apuñalen, pero si usted se encuentra en una calle oscura con el lampón, con tal de no recibir la apuñalada, usted ofrece lo que sea. Santos amenaza a los colombianos de muerte para que elijan lo segundo, permitir que los terroristas vayan al Congreso. Cuando tengamos todo, les vamos a decir a ustedes, este es el paquete, esta es la paz, ustedes la compran o no la compran y ustedes deciden. Es decir, una de dos, o los colombianos se someten a la componenda, o los terroristas siguen matando, o les entregan la billetera, o les dan su puñalada. Claro que antes de refrendar esa infamia, los terroristas serán mucho más ricos y estarán mucho mejor armados gracias a las ventajas del cese al fuego. Cuando Belisario Betancur empezó a negociar, las FARC estaban en pocas regiones y eran apenas unos cientos de hombres en armas. El cese al fuego es un regalo que se les da. Tienen permiso para extorsionar, traficar con drogas y explotar la minería ilegal. El paquete de paz es como llaman al atraco, es la abolición total de la democracia. ¿Se imaginan que en algún país la gente escoja reconocer el poder de unos violadores y secuestradores o morir a manos de ellos? Es lo que Santos y sus socios llaman paz. Santos hace suyo el discurso de los terroristas, como cuando el intermediario de un secuestro le hace comprender a los padres del niño que los secuestradores no pueden perder el trabajo que les ha costado retenerlo. Lo que debe ocurrir es que los criminales se sometan a la ley y si no entregan las armas, se los obliga a entregarlas. Si los colombianos no aprueban la claudicación del Estado, Santos los hace responsables de los crímenes que van a cometer las FARC. De esa forma perversa, Santos toma parte en esos crímenes. Se hace abiertamente socio de los terroristas. Nunca antes un gobierno se había entregado a promover el crimen de esa manera. Lo que Santos llama paz es una acumulación de delitos que recuerda a la Alemania nazi, aunque en escala más pequeña. Los terroristas pasarán a ser los amos porque con las decenas de miles de millones de dólares que han obtenido gracias a sus crímenes, podrán comprar a todo el Estado, como de hecho ya ocurre con los altos funcionarios, incluidos muchos generales. El país quiere la paz, pero la componenda de Santos con los terroristas no es paz, sino premio del crimen, y el país no le pidió que lo hiciera, pues fue una decisión suya, aplicación de un viejo designio familiar que no figuraba de ninguna manera en su programa de gobierno. El país quiere la paz, pero la paz es que los asesinos desistan. Lo que Santos llama paz es un atraco, y la víctima de un atraco se somete porque no hay alternativa, pero la democracia no puede ser eso. Las FARC no van a entregar las armas, porque el mismo Santos admite que es algo que se está negociando. La única forma en que las entregarían sería teniendo el control del ejército y todo el Estado. Los que quieren que Colombia se convierta en otra Cuba engañarán a la gente hasta el final. Por ejemplo, este tuit de Andrés Hoyos, el director de la revista El Malpensante. Todos los medios de prensa importantes en Colombia están dedicados a la propaganda terrorista. El director de El Malpensante miente sin pudor. Las FARC no dejarán las armas antes de la firma de la negociación, de la que saldrán como autoridades por encima del ejército. Cuando Timochenko, Santrich e Iván Márquez estén en el gobierno, se dedicarán a buscar la paz con lo que quede de las FARC, tal como antes lo hicieron Angelino Garzón, León Valencia o Petro. Los atracadores son los terroristas y el gobierno. La plata de todos se gasta en hacer propaganda de ese atraco. Ayúdenos a divulgar este video para que no se salgan con la suya. Gracias. 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 Gracias.